El secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, afirmó que tienen confirmados 217 casos de dengue, cero muertes en las comunidades de Pantepec, Ayotosco de Guerrero y Cozcaltlán. El secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, afirmó que, de abril a la fecha, tenemos identificados confirmados 217 casos, no significa, pero estos 217 están distribuidos en algunas localidades del Estado. Ahora, en relación a las restricciones, no tenemos ninguna restricción que podamos decir que haya sido ocasionada por dengue. Para Reto Diario informó, Adrián Ramos.